Hey que tal voz vagueros, bienvenidos a un nuevo video de Choles Garage Que tal carnales, bienvenidos, la verdad mil disculpas por no subir video Deje de subir creo que dos meses seguidos, pero ya estamos de vuelta carnales, disculpenme la verdad He tenido algunos problemillas, pero ya estamos librando la carnales, así que vamos a darle Hoy les explicaremos carnales, lo que es los mangos desfasados para subir su bocho baja o cualquier bochito Y que tengan una estabilidad excelente, solo con los mangos subirlos 2.5 pulgadas Y les explicaremos un poco de como los hacemos, no les explicare como hacerlos totalmente Sino que ya los tengo hecho, pero les explicare mas o menos como es que yo los hago Así que acompáñenme a ver esto carnales Bueno carnales como pueden observar estos son los mangos desfasados para levantarlos Ya están hecho, son de disco, ahí se los muestro un poco de como es que los hacemos nosotros Este es un mango común y corriente Pueden observar, es original sin modificación ni nada Y que es lo que yo hago Pues como les había explicado en otro video Estos mangos son de tambor, estos son de disco Pero es prácticamente lo mismo Yo los mando cortar Con el tornero Aquí les da el corte Obviamente con una cegueta especial Que solamente ellos tienen Y los hacemos en dos piezas Que son estas Por un decir Conseguimos una placa Este es de un cuarto Pero le metemos de tres octavos Que viene siendo esta que esta aquí Ok Y Pues lo soldamos Ya mas adelante les explicare como es que los hacemos Ya en vista previa Ok, lo soldamos Y le hacemos en desfase Queda prácticamente así El Mango Para un bocho baja Es muy diferente Para un bocho Para dejarlo chaparro Es muy diferente Pueden observar Que aquí yo uní dos placas Este es de media pulgada Y esta si no me equivoco Es de tres octavos Y el cual tenemos Esta separación Que nos da Obviamente este es mi método Hay diferentes métodos Gente Que hace de dos mangos Le recortan aquí Y ensamblan otro Lo emparejan Y ya queda Prácticamente como este Pero para yo no gastar cuatro mangos Y hacer dos Prefiero hacer este procedimiento Con un mango Hago un mango Así que solamente gastamos en placas Soldamos bien Y prácticamente nos quedan muy bien Y quiero explicarles un tip Por qué hacemos esto Como pueden observar Este es el brazo inferior Aquí es la rótula Y este es el mango Ya modificado Pueden observar Que hace el brazo Ensambla Sin necesidad De raspar aquí Lo podemos Mover Y tenemos Un rango Pueden observar Que no raspa nada Anteriormente Esta modificación Yo la hacía Le ponía solamente Una placa de media Y aquí Rasuraba en forma de U Pero nos dimos cuenta Que se debilitaba Un poco la placa Entonces Ahora es como Los hacemos así Este Me han resultado muy bien Tengo Un año Y cachito Con los míos Del bambino Pero no les quería Dar esta información Hasta no calarlas Y dejarlos Bien Para saber De cuántas pulgadas son Se mide Esta parte Y pues nos da Exactamente 2.5 pulgadas Igual aquí 2.5 pulgadas Y el caliper Sin ningún problema Pueden observar aquí Que nos va a quedar Y Más adelantito Vamos a Adaptar Estos mangos Más adelantito Más adelantito Más adelantito ok carnales como pueden observar aquí hicimos esta perforación aquí tiene otra obviamente cuando el mango era original esta perforación tenía que estar aquí pero porque se la hicimos nada más y nada menos para que pasara el chicote para que nos marcara el velocímetro, entonces como pueden observar aquí metí un cable eso es para que vean que por ahí pasa el chicote del velocímetro para que nos marque originalmente y ustedes van a decir oye pero no le afectará el brazo no carnales queda muy bien como pueden observar queda hacia un lado y el brazo ahí está ahí quedaría el chicote y queda como si fuera original pero obviamente alto bueno carnales pues nos visita este proyecto el cual pueden observar ustedes de este lado se alcanza a ver un poquito más abajo que de este igual aquí lo pueden observar un poco mejor ahí está un poco alto y de este lado está más bajo entonces vamos a ver si se mejoran con los mangos y vamos a revisar la suspensión para ver este que falla es lo que tiene esperemos que solo sean barras porque rótulas al parecer están nuevas o que sea algo menor y no que sea la carrocería que está mal pero este es el proyecto carnales el cual vamos a mejorar vamos a instalarle estos manguitos a ver que tal sale y también los amortiguadores que aún no nos llegan pero ya los pedimos algo de resorte para que se vea un poquito mejor bueno carnales lo pueden observar ya sacamos las barras de tosión al parecer ya ya están completas pensé que tal vez alguna o que o otra iba a tener alguna rotura y al parecer no están muy completas oh mentiras acabo de observar que una si está rota pueden observar ahí carnales ahí tenemos una rota por lo cual puede ser que esto nos provoque que esté chueco el carro entonces vamos a reemplazarla y volver a checar todas para que nos quede muy bien yo tengo de estas barras de las delgaditas no tengo así que vamos a instalarle al cliente para poder reemplazar estas barras vamos a instalarle al cliente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno carnales, ¿qué tal les pareció? Excelente, ¿no? Así es como quedó, así es como se ve con solamente unos mangos desfasados. Obviamente le tuvimos que subir la parte trasera un poco, pero ya quedó, en sí le hicimos más cosas, pero más o menos de eso se trató el video. Así que quedó excelente, quedó derechito, quedó alineado. Y por cierto carnales, este bochito lo están vendiendo, creo que lo tienen en Nayarit. Este, aquí dejaré el número para que se pongan en contacto con él. Yo obviamente no lo estoy vendiendo, el dueño lo está vendiendo. Pues más que nada carnales, les agradezco por ver nuestro video y que tengan un excelente día. Ya saben que yo soy Choles Garage y nos vemos hasta la próxima. Hagamos de esto una epidemia. Bye.